Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia. Cada día en la red han ido apareciendo desde que salió el iPhone 6 artículos que lo critican. Esta vez los internautas publicaron este video junto con una larga lista de quejas sobre este nuevo dispositivo. Al parecer el teléfono más frágil de lo que parece y puede llegarse a doblar teniéndolo en el bolsillo por mucho tiempo. Varios usuarios reportaron el problema subiendo fotos a la red. En este video el usuario admite que a pesar de que esto fue muy doloroso para él, tenía que probarle al público la falla enorme que había en los materiales con los que está hecho el nuevo dispositivo. Por otro lado les cuento que para el año 2015 podremos tener conexión a Internet mediante drones que actúan como módulos. Para esto el gigante Facebook se encuentra trabajando en un proyecto muy ambicioso que consiste en repartir Internet al mundo con estos objetos voladores especializados que funcionan con energía solar. Estos drones no tripulados alcanzan alturas hasta de 18 kilómetros y van a actuar como gigantescas antenas de transmisión y conexión de Internet hasta en los lugares más recónditos del planeta. Es una muy buena iniciativa. Desarrolladores en China ya tienen listo el tensiómetro del futuro. Este hardware llamado iHealth es parte del proyecto de la empresa Xiaomi que integra la tecnología del servicio de la salud. Este tensiómetro llamado MIUI se conecta a nuestro celular por medio de una base y una aplicación y así nos permite medir nuestra atención con solo un clic. El monitor de presión arterial está conectado a un dock parecido a un dispositivo de sonido y este recibe nuestras pulsaciones por medio de la banda que nos conectamos al brazo. Sin duda el futuro de la tecnología está también conectado con la salud. Y las redes sociales hoy en día se prestan para todo. Este es el caso de Cutler App, una nueva aplicación para recibir abrazos. Cutler muestra los nombres y las fotos de los usuarios para que podamos escoger a cuál de ellos queremos abrazar. Un usuario envía a otro una solicitud del abrazo y el destinatario tiene 15 minutos para aceptar o rechazarla. Si el usuario la acepta, este recibe un mapa con las coordenadas de ubicación para así planear el encuentro y lograr ese abrazo tan anhelado. Y el video viral del día nos llega desde Brasil. Este video fue difundido en YouTube y muestra a tres personas que navegan por el río Santa María cuando inesperadamente se encuentran con esta anaconda gigante. Este video asustó a muchos, pero los que lo filmaron vivieron todas las consecuencias ya que la policía militar ambiental los multó por molestar al animal. Este es el video más visto y por supuesto más compartido de las redes sociales. El Mundo Web los dijo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte. Que descanse.